¡Has sabido ser en mi dominio, has oído ver en mi alma la luz! ¡Has querido llevar en mis manos la fuerza y me has enseñado a luchar! ¡Has estado siempre apoyando a mi lado! ¡Has encendido en mi la fe y la lealtad! ¡Has compartido mis triunfos sin fracasos y me has llevado a la verdad! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! ¡Hoy le canto a ti, maestra querida, y me guiar tu luz en mi caminar! Gracias por ver el video.